Entra por mi ventana a la madrugada Contigo estoy de nuevo acompañado Mientras te veo tendida sobre mi almohada Me derata el silencio Me apresionan tus besos Siento que me estalla el deseo Háblame en la cama Me quema tu aliento Háblame despacio Sin amor amar Eres hechicera, sabes lo que quiero Dejo que tus manos logren avanzar Háblame en la cama Que me desespero Toma mi cintura Y hazla navegar Sábanas calientes Que saben a mi Paso los minutos Enredado a ti Háblame en la cama Dame tu mirada Que sin ti mi vida no puedo vivir Háblame en la cama Llena mis oídos Haz una caricia que me haga temblar Pégate a mi cuerpo Vive este momento Dejo que mi ropa puedas desnudar Háblame en la cama Sé más agresiva Vuélveme más loco Hasta no dar más Todo en nuestro cuarto No es sensualidad Somos dos en un unidos por imán Háblame en la cama Tómame con ganas Como si mi cuerpo fueras a estrenar Mientras te veo Vuélveme más loco Hasta no dar más Todo en nuestro cuarto Es sensualidad Somos dos en un unidos por imán Háblame en la cama Tómame con ganas Como si mi cuerpo fueras a estrenar Háblame en la cama Cositas de amor Háblame en la cama Cositas lindas Que salgan del corazón Háblame en la cama Cositas de amor Para sentirme deseoso Y seguir disfrutando De las cosas del amor Háblame en la cama Cositas de amor Pégate a mi cuerpo Y vive este momento Lleno de pasión Háblame en la cama Cositas de amor Sentirás que mi aliento Te llena por dentro De eso que llaman amor Háblame en la cama Cositas de amor Habla Y de esa forma Desahoga Sin temor T интересно Tres Y de esa forma Tres No Tres 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 Háblame en la cama, cositas de amor Sé más agresiva y vuelve más loco, lléname de emoción Háblame en la cama, cositas de amor Disfruta las cosas buenas de la vida, vamos a amarnos tú y yo Háblame en la cama, cositas de amor No te cohibas, no sientas miedo, que beso a beso y cuerpo a cuerpo haremos el amor Háblame en la cama, cositas de amor